Ok, mami échate para allá No vale la pena, sigue caminando Te veo triste, estás llorando No vale la pena, sigue caminando Lágrimas que inundan, hay brillo en tus ojos Heridas profundas, galletitos, color rojo Solo es un tropiezo, como hay muchos en la vida Hay un nuevo desviento en toda la salida Te veo triste, estás llorando No vale la pena, sigue caminando Te veo triste, estás llorando No vale la pena, sigue caminando Pequeña, échate para allá Pequeño, échate para allá Te veo triste, estás llorando Te veo triste, estás llorando ¡No! Ah que hay que voy ¡No! 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 Sigue caminando Dice Está llorando No vales la pena Sigue caminando Dice Está llorando Dice Está llorando Dice Está llorando Dice Está llorando Está llorando Dice Está llorando Dice Está llorando Dice La vida es la cruz, mi dedo me pide, la cruz está mirando, la cruz está mirando, sigue caminando. Muchos de cambiado, pa'lante que podía, equivocaste, me voy a quedar en la cabeza, Llorando yo tu troma, no, me equivoca y me llamo la que va a quedar en mi canto Llorando yo tu troma, no tu troma, me llamo la que dice, tu troma Estás llorando, no vale volverá, sigue caminando Me llamo la que dice, estás llorando, no vale volverá, sigue caminando de ti, estás llorando, no vale volverá, sigue caminando ollando yo tu troma, te doy tsk, tu troma, me llamo la que dice, tu troma Tu troma, te quem llamo la que dice, tu troma, me llamo la que dice, tu troma, me llamo la que dice, está llorando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!